Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Dos municipios de la entidad reportaron el 59% del total de nuevos contagios identificados este inicio de semana. De acuerdo con el corte de datos diarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se reportaron 467 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales León reportó 197 y Celaya concentra 101. Posterior a estos municipios, Irapuato registró 50 nuevos casos de COVID-19 y Guanajuato Capital 26. Ante los nuevos positivos, el acumulado estatal subió hasta los 180.921 casos. Son 4.423 activos que pueden contagiar a más población y 163.758 son pacientes recuperados. Las defunciones reportadas en las últimas horas fueron 13, todas las víctimas del virus eran mayor de 30 años. León perdió cuatro pacientes, mientras que Apaso el Grande, Celaya, Cuerámaro, Purísima del Rincón, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas y Tarimoro reportaron una víctima cada uno. A nivel estatal, suman 12.636 víctimas del virus en la contingencia sanitaria. Como una forma de protesta a favor de la diversidad sexual, Jorge Luis Zamora Cabrera, regidor de Morena, se presentó a la primera sesión de ayuntamiento en Salvatierra vestido y maquillado como mujer. El regidor, al salir de la sesión de Cabildo, expuso que se debe visibilizar la inseguridad en el Estado, la ineficacia, la falta de derechos y, sobre todo, deben avanzar propuestas e iniciativas para reconocer de forma legal la identidad de género. El regidor de Morena no manifestó de forma abierta su identidad. Mientras lucía un vestido en color guinda y con su cabello agarrado en una coleta, resaltó la necesidad de que se tipifiquen los crímenes de odio tal y como lo son. Para despedirse, Jorge Luis Zamora Cabrera mandó un mensaje a toda la ciudadanía señalando que amor es amor. A un día de tomar protesta, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos anunció que realizó dos denuncias ante la Contraloría Municipal de León, una contra el ex titular de Desarrollo Rural y otra al ex tesorero municipal, así como a quienes resulten responsables por vender a un particular una fracción de terreno del Kinder Juan Aldama. A través de sus redes sociales, el síndico señaló que la primera denuncia se trata de una investigación contra el exdirector Rodolfo Ponce Ávila y a quienes resulten responsables por presuntamente otorgar a un particular beneficios en el pago del impuesto predial. La segunda denuncia se trata de la modificación de una donación de un terreno del Kinder Juan Aldama ubicado en la calle Observatorio para otorgarle a un particular dicho espacio que era ocupado por los alumnos del Kinder. En el documento señala que el ex tesorero municipal, Enrique Sosa Campos, fue quien otorgó la donación del inmueble, pero además de él también se investigará a quien resulte responsable por este acto. Al respecto, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, refirió que por el momento no puede emitir ninguna opinión hasta que la investigación se realice y aseguró que pondrá el acelerador para que se deslinde o no responsabilidades lo más pronto posible. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.